Mi situación es con mi expareja, tenían una relación larga de 15 años, él haciéndome muchísima amaldad, burla, bueno, de todo. Decidí después de tanto dejarlo, ya después que lo dejo entonces, vive amenazándome. Me amenaza, cuando no puede comunicarse conmigo llama a la niña, la grande, y le manda nota de voz de que me va a matar, de que él no va a descansar hasta matarme. He salido en alguna prensa, he ido a la fiscalía, he puesto ya como tres órdenes de arresto, tiene órdenes de alejamiento de todo y todavía no dan con él. Pero lo que dicen es que ellos no saben dónde él está. ¿Esa sabrinaza se le dio a su vida telefónica? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál fue la situación entre ustedes que generó todo esto? Lo que generó es que ya yo no quiero estar con él. Entonces él dice que él ha buscado la forma de arreglar la cosa conmigo y yo no quiero y él me va a hacer pagar eso, que él me va a matar como nunca ha matado nadie a nadie, que él me va a grabar, que va a hacer en vivo conmigo, matándome y así. Dios, para ti esta situación, ¿cómo te siente en los actuales momentos? Pues sí, mamá. Porque no he andado con él y quiero que lo agarren. Porque hasta para yo llevar a los niños a la escuela con miedo, los niños aterrorizados. ¿Aterrorizados? Ajá. Ayer tuve que sacar a la niña, la de medio, para la clínica con un dolor en el pecho. Entonces, no, eso no es posible. ¿Pero tú procreaste niños con él? Tres niños. ¿Y aún así él como quiera? Como quiera. Tengo una de 15 años, otra de 10 y el varón de 8. Él dice que si yo no le entrego el varón, que él va a seguir, que él me va a matar. ¿Él quiere volver contigo también? Sí. Ayer él me mandó tres notas de voz, porque yo lo desbloqueo para que él hable con el niño, porque como es más pequeño, las otras dos no quieren ni saber de él. Y ahí aprovecha para destilar el veneno. ¿Qué dicen esas notas? Que él buscó la forma de volver conmigo, que me pidió perdón seriamente, que le diera una oportunidad y que yo no quería, él va a seguir con su plan. Dime una cosa entonces, tú me dices que ha visitado ya la fiscalía, las autoridades. ¿Qué te han dicho ellos entonces? No, que yo no sé dónde él está y que ellos tienen que saber dónde él está para ir atrás de él. Caramba. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades que asumieron esta situación? Yo lo que quiero es que se haga justicia, que lo agarren, porque ya yo no sé yo qué hacer. Mis hijos hasta para subir a su casa, él con miedo, temorizado. Si ven un carro que pasa y alguien se parece a él, me llama, mamá, cuídate que papi anda ahí. Es increíble. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo le dicen? Él se llama Edicesa Peralta Pérez, le dicen la mole. ¿La mole? Sí. Bueno. ¿Era el presidente de aquí, Zapantinco Macorin? Sí. O sea, es de Santiago. ¿De Santiago? Sí. ¿Y tu familia, qué dices sobre él? Mi familia angustiada también, que no duerme, no tienen paz. ¿Cuándo tú estabas con él, te maltratabas? No, él a veces, cuando yo decía que lo iba a dejar, como que me enfrentaba. Y, ah, tú me vas a dejar como borracho, porque él bebe mucho. Entonces, él te ha advertido que cuando te, que te va a matar, pero que te va a grabar, ¿cierto? Sí. Que él me va a grabar y brutalmente. Yo tengo toda esa prueba aquí en el teléfono. Y le entré en un CD y la llevé allá a la fiscalía. Que hasta la misma fiscal se quedó con la boca abierta, oyendo todo lo que él decía. Y ni así hicieron nada. Y ni así hicieron nada.